Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a su canal y pues bueno mi nombre es Diego de la Paz y vamos a comenzar El día de hoy amigos vamos a hablar sobre los videos finiarios o finijarios Seguramente tú que estás viendo este video ya has visto este tipo de videos finiarios pero no estabas seguro de que se llaman así En un resumen son videos que te causan mucho miedo incluso ansiedad y no tienen mucha lógica y son imágenes que realmente pues son muy raras o muy extrañas Pero bueno mejor te voy a enseñar un ejemplo de estos videos para que pues ya estemos todos en contexto y podamos ir pues a la explicación y todo esto Así que vamos a ver un ejemplo, ah pero antes déjame advertirte que si eres un niño o te dan mucho miedo las cosas de terror Pues tengas cuidado porque realmente si está un poquito, no no un poquito la verdad si da miedo, de todos modos te advierto por si acaso Así que pues bueno vamos a ver el ejemplo Bueno amigos los videos finiarios realmente yo estuve investigando un buen rato y no hay mucha información Así que estuve investigando pues en diferentes páginas y me encontré muchísimas posturas en las que hablaban por ejemplo Encontré como que o llegué a dos principales posturas Una es que dice que los videos finiarios son videos hechos por personas que tienen como pacto con el demonio y con brujas y con este tipo de cosas horroríficas Y que si tú ves ese video pues te vas a morir porque el video está maldito Algo así como la película de Laro, se acuerdan de que, si, si la han visto, es una película muy famosa, si no la han visto todos modos se la recomiendo En esta película había una parte en la que unas personas ponían un video, un VHS, un cassette Y trata de que el video está maldito y las personas que lo ven se van a morir en 7 días Bueno ese video que está ahí es un video finiario Son una serie de videos como que no tienen mucho sentido y realmente son terroríficos Yo me acuerdo que a mi esa película si me daba miedo específicamente por esas partes Porque no tiene como que mucha lógica, son imágenes aleatorias y creo que eso es lo que lo hace terrorífico Pero bueno, esta es una teoría, una postura mejor dicho en la cual yo no le confié mucho así que me fui como que a investigar más Y la otra postura que encontré es que bueno, los videos finiarios tienen como que una iniciación en Asia Creo que específicamente en Japón Los videos finiarios tienen también una base muy importante del surrealismo Para que no se me confundan vamos por partes El surrealismo, vamos a ver la definición para que quede claro y ahorita pues les explico Bueno, dice que el surrealismo se inspira en las teorías psicoanalíticas Para intentar reflejar el funcionamiento subconsciente dejando de lado cualquier control racional Para que les explique mejor cómo puedo hacerlo Bueno, dice que el surrealismo trata de dejar todo control racional No sé si alguna vez hayan visto algo sobre el surrealismo Pero los voy a poner en ejemplo de una película surrealista O sea, no es finiaria, la película es surrealista Esta película se llama Un perro andaluz Está en YouTube por si la quieren ver Yo me acuerdo que la primera vez que la vi no tenía nada de contexto y dije Dios mío, que son todas estas locuras, no tiene nada de sentido O sea, no tiene como que una lógica muy específica Esta película la realizaron entre dos personas muy importantes que fueron Salvador Dalí y Luis Buñuel Estas dos personas se pusieron a platicar y quisieron reflejar lo que ellos soñaban O sea, no sueños de metas y todo eso Sino sueños literalmente de esos de cuando te duermes Ellos querían reflejar lo que soñaron y pues lo hicieron en una producción audiovisual Una escena muy importante de esa película es que en una parte a una persona le salen de las manos muchas hormigas Y también otra parte que a mí me dejó muy importado Es que en una... bueno, en una... no recuerdo, es que desde el principio a una mujer le cortan con una navaja en el ojo Y se ve muy terrorífico Pero bueno, si la quieren ver la película les voy a dejar el link en la descripción Y para que la entiendan pues hagan de cuenta que esa película simplemente es una proyección de sueños Para que no esperen decir, es que no la entendí No tienes que entenderle, simplemente tienes que disfrutarlo Como si estuvieras viendo el sueño de dos personas pues que combinaron sus mentes para realizar esa producción audiovisual Pero bueno, regresando a lo de los videos finarios Estos videos tienen como que una base surrealista Porque dejan también de lado el control racional y quieren proyectar el subconsciente Bueno, estos videos yo creo que son arte, o sea, ¿por qué arte? Vamos a leer rápidamente la definición de arte Bueno, dice que el arte es la actividad en la que el hombre recrea Con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas Valiéndose de la materia, la imagen o el sonido Bueno, ahí les va porque yo creo que este tipo de videos son artísticos El arte muchas veces trata de reflejar sentimientos a través de dibujos, de videos, de sonidos, etc Y estos videos te dejan emociones que a lo mejor no son de alegría y cosas positivas Sino que pueden ser cosas negativas Por ejemplo, tú ves estos videos y te dejan como una sensación como de ansiedad O como que te sientes desesperado o con miedo Es por eso que yo creo que sí tiene que ver mucho con esta parte del surrealismo Y que son una especie de videos artísticos Hay videos finiarios también que se han creado en internet específicamente Y que pueden hacerse pasar por finiarios aunque realmente no lo sean Un ejemplo de esto es el video, estoy seguro que ustedes ya lo conocen Es el de Obedece a la Morsa Déjenme platicarles rápidamente cómo conocí yo este video Me acuerdo que yo fui a la casa de un amigo Y me puso ese video junto con otro amigo que estaba ahí Pero este amigo que me puso el video se echó a correr Y mi amigo, no sé por qué razón, empezó a reírse muy fuerte Entonces pusimos el video, le pusimos play Y sí, realmente este video no lo he podido borrar de mi cabeza Digo, ahorita ya lo veo y pues ya no me da miedo Pero cuando era niño, era la primera vez que veía algo tan terrorífico Ya después me puse, o sea ya después me refiero a ya de grande Me puse a investigar lo que era el video de la Morsa Pero realmente no era como que algo terrorífico Sino que lo grabaron, lo editaron, le pusieron música como incómoda Por decirlo de una manera Le pusieron color y lo editaron muy feo Y se hacía pasar por algo como finicario Pero realmente tiene otra historia muy diferente Que pues ya después si quieren se los platico Pero no tenía nada que ver con esto Otro video que también se hace pasar por finicario Y que sí está también terrorífico Es el de El payaso te obedece No te voy a mentir, yo este video lo conocí Literalmente ayer lo vi Y sí, realmente me causó una especie como de incomodidad Se hace pasar por finicario Capaz que lo puede hacer porque no sé quién sea la persona Que defina qué es finiario y qué no Pero pues realmente son terroríficos Amigos, antes de terminar Quiero también mostrarles yo una serie de videos Así que vamos a ver videos finiarios Si a ustedes les gusta el terror y el horror Pues quédense Si no, pues adeléntenle esta parte Porque son videos que yo guardé en mi compu Que los he estado guardando específicamente para este video No los voy a ver nada más yo Quiero que también a ustedes los vean Así que pues, ¿qué les parece? Si vamos a verlos, si ahorita platicamos No se preocupen, yo no soy de esos que ponen gritos Así que pues vamos a verlos ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno amigos Ya para terminar Pues nada más quiero agradecerles Por haberse quedado en este video Así que también les pido Que por favor me comenten De qué les gustaría que hable A lo mejor la explicación de No se obedece al amor O si quieren que les explique No sé, cualquier tipo de cosa Que a ustedes les llame la atención Pueden comentarlo Y pues vemos que hacemos Quiero invitarlos a que se suscriban Y que me sigan en mis redes sociales Por si me quieren mandar mensajes Yo sí contesto Y pues ya nada más Mi nombre es Diego de la Paz Y nos estamos viendo la próxima ¡Suscríbete al canal!